Buenos días gente, aquí estamos una vez más para hacer otra ruta y nada, después de este parón del verano hay que ponerse en forma otra vez porque ya sabemos todos lo que es el verano que si copilonas, que si fiesta, que si coger menos la bici así que tenemos que aprovechar Hoy vamos a hacer una ruta guapa por la zona de aquí, de Mieres y hoy quedé con un colega, hoy quedamos con Rafa de Rodar y Ver el cual me propuso una ruta que vamos a intentar subir al picoyosorio y nada, este chaval quiere reventarme porque él dice que no en tan forma, pero el que no en tan forma soy yo así que nada, vamos a ver si llegamos al punto de encuentro y empezamos la ruta y parece que vamos a tener buen día lo único que estuvo lloviendo de noche y encontraremos barro ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Y estamos ahí con Rafa, de rodar y ver, y a ver cómo nos encontramos, vamos para allá. Rafa, de rodar y ver, y a ver cómo nos encontramos, vamos para allá. Rafa, de rodar y ver, y a ver cómo nos encontramos, vamos para allá. Vaya rampas. Gracias. Ahí llega Rafa. Tiene mérito, amigo, con bici pulmonar, ahí a tope. Me cago en diez, vaya rampa más dura esta. Costó a mí con la bike, no me quiero imaginar a este hombre con la muscular. ¡Venga! No sé, pero para Campo Mane está aquí más cerca. Tira, tira. Dime que lo más cuesta es Astasiana. Hostia, a ver, yo muy bien, pero claro, hostia, con motor. ¿Quién dijo miedo? Pa' arriba, pa' arriba. Esto oye como los pimientos. Parece que no pica, pero vaya si pica. Vaya vistes que ahí hay. Guapísimo, 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 chavales. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Guapísimo, guapísimo. Vaya vistas que tenemos ya Bueno, tenemos ahí Las antenas del Picusiana Vamos a ver si subimos hasta él Que hay una vista muy guapa de mieles No fever when I'm inside Desire 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 Bueno, pues ya llegamos a la primer cumbre de hoy, que es el Picusiana. Aquí estamos, mirad qué vistes más guapos tenemos. ¡Llega el segundo! Hostia, no, no tengo mérito, no tengo mérito, que yo no llevo, que él no lleva motor, joder, cada con diez. Aquí tenemos, debajo Mieres. Hostia, mira qué cosuca más guapo. Aquí hay un Belén, ¿no? Mira, ahí en la mina. Tenemos un Belén, hay otra mina. Hostia, hay cosa más guapa. Desde los cinco años en Mieres, y nunca he subido aquí en bicicleta. Tien cojones. Bueno. Mieres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago en la puta! ¡La luz! ¿No? Bueno, pongo la del móvil. ¡Hostia! ¡Mira que la saqué! Es que tengo... La atrás tengo la... Pero esta carga por USB. Y había cogido otra que tengo, que lleve pila. Porque estoy ya quedado en la bicicleta. ¿Pero que eso funciona o no? No, está descargada. ¡Hago en la puta! Y tengo otro de poner aquí. Calumbra la hostia. Y ahí quedó. ¡Joder! Siempre he olvidado algo, tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué rampina más guapa también! ¡Mira qué rampina más guapa aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sábado no, domingo! Tenemos que ir ahí a la ruta al contrabando ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir chavales! La hierba... hostia, es que te frena mucho y de candelabros y toallas está guapo, no contaba yo que con el día sí la primera vez que subí prestó mucho, lo único que el día que subí hacía un calor un calor esto tengo que tirar si no calo oye, vaya guapo que está esto tío ¡Uf! ¡Sí! ¡Aquí o para allí! ¡Sí! Guapo ¡Sí! ¡Sí! ¡Une vez,�! ¡Alright! ¡ każdy! Bueno, pues ya tenemos ahí enfrente, ya se ve el Yosorio, parece que está cerca, pero está todavía lejos de cojones, ahí lo veis enfrente, y hasta ahí tenemos que ir, vamos a ver si viene Rafa por aquí, y para allá que vamos. El buey, su puta madre pues, a dar pedal, ya sabes, ya se acostumbró, el mastigo, el mastigo, el mastigo. ¡Suscríbete al canal! Vaya, preciosidad de vista. Vaya pasada de vistas que hay aquí. Yo siempre lo digo también, somos unos privilegiados. Tenemos todo el Valle de Fenera, esto de aquí abajo, y ahí ya tienes el Edamo, que luego hay en la Campa Abraña flipas todas las vistas, de la Sierra al Edamo. Y el Subin es cosa que te queda en este país, ¿no? En el fondo. La cresta es la vecina de Dinosaurio. Sí, sí, sí. Como ya os oye el Peñarred. Y la cresta justo por detrás, el Subin. Bueno, un poco a la izquierda. Un poco a la izquierda. Es que es alasco el día que tenemos hoy. Hostia, no lo he contado yo como el día así. Ah, mejor, mejor. Venga, vamos a seguir que enfriamos. Bueno, estamos llegando a la Virgen. ¿Qué Virgen? ¿Qué Virgen es esta, o? No sé, pero con toda la de Dios. ¿Está la Diosorio? Eh, Diosorio. Jejejeje. Diosorio. Jejeje. Jejeje. La Virgen pastoral. Pastoral. La Virgen del Diosorio llena la pastoral. Jejeje. Pero aquí llegamos, eh. Eso ya... Ya que altar y todo tienen aquí preparado. Que vaya, que como apuesta. Es como si llegas y acabo el agua antes de llegar al detrullo. Eso te lo pregunto yo. Pero como el tema aquí no hay fuentes para racionar un poquito en el agua, si no. Ahí... Bueno, no nos pida de camina. La que hay aquí arriba. Y para bajar y bajando ya para... Abajo en... En Villamer, creo que ya. Vale. Y para... Que racionalizar el agua, si no... Vamos jodidos. Lo buscamos por ahí. Pero algo ahí. Si no un charco. Jejeje. Jejeje. Vamos a intentarlo. No sé. Jejeje. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es que... makan... Entre la nieve. En allí te Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Y atajan, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Reventé la rueda tú! Bueno, yo desde aquí solo quiero saber a ver quién y el que me cigó. El último vídeo que subí fue el de la terminito. Reventé la válvula de atrás. Y hoy con esta pedazo de ruta guapo que estamos haciendo, pues no podía ser menos. Y reventé la válvula de adelante. Pero hoy traigo recambio. Hoy hay recambio. Hay solución. Pero hostia, que ya gaste más en cámaras que lo que cuesta la bici. Voy a tener que acabar tubilizando. No queda otra. Pero bueno, por el resto todo de puta madre. Una ruta guapísima. Hay aquí unas cuestas ahora para bajar. Como dirían los pros, muy técnico. Y joder, mucha piedra suelta y peligrosa. Las bajó como un campeón. Bueno, como pude. Con el culo para atrás y apretado. Vamos a cambiar la cámara, venga. Vamos a ver. 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 Bueno, si de los malos llevábamos, vale. A ver, yo ahora mismo voy en eco y ahora mismo también puedo ir con ella para ir con ella. Por eso que vienes a ir, siendo llano de la misma puesta arriba. ¿Puedo hacer hasta llegar al Mielo? Joder, pero lo que más gasté fue hasta llegar al Yosorio. Es el objetivo. Si esto te tiene el bato ya parado. ¿Parecen en la Mielo? Bueno, estamos bajando ahora por una trabajada bastante complicadilla. Tienes que bajar con cuidado. Uno para atrás y cuidado. Me escapa encima un caballo y en medio. Vaya pedregal. Tienes que bajar con la Mielo. Tienes que bajar con la Mielo. Tienes que bajar con la Mielo. Una vela. Tienes que bajar con la Mielo. Yo tengo más respeto aquí, pero el baja muy guay. Venga, a otro pedregal. Caramba, abriendo carreteres, ¿para qué te metes por aquí? Y lo que me dicen siempre Pues porque no yo lo mismo No queda Oye, vaya bosque más guapú, mira Bueno, nada, pues hasta aquí la ruta de hoy Estamos aquí en la Fudemortín Una ruta en Rubapa La verdad que es súper recomendable aquí con el amigo La primera De muchos espero No sé Así me revientas hoy Ya sé que al final va a caer la leche Bueno, ya veremos Voy a esperar un par de ganas Pues nada, vamos a vernos al siguiente Que va a ser el domingo En la ruta del contrabando a Pipazamora Ay sí, a tropichear Y nada, a ver que Tenemos unos candelabros Y unos toallas Y cosas de estas Esas para gatas Sí Y por qué lo cambiamos Ya no sé Café Esa cosa más fuerte que eso, ¿no? Ya Vamos pensando en trapichar Bueno, gente Pues a lo que vamos Vémonos entonces para la siguiente Que va a ser domingo Y a ver si quitamos la ciego de pinchar No vamos a dar más la cosa Hasta la próxima Venga Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!